Música Celebrándote loana, andará este guainito Mientras lo canto, hermana, bailan viejas y chinitas Invocándolo a tu nombre, como antaño a Cristo Ahí bailándote loana, ahora tu nombre lo reclama Mientras lo susurran, mientras lo contagian, revuelan sus polleras Honrando a nuestra traviarca La diablada tiene un nuevo nombre Ella lobo hizo todo a preto Este es un mundo mariposital Y yo lo voy a festejar, dale, dale, dale La diablada tiene paso nuevo Ella lobo hizo todo a preto Este es un mundo mariposital Y yo lo estoy, dale, baila, 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 baila Voy cantándote loana Crece, crece este guainito Mientras lo bailo, hermana, cantan viejas y chinitas Enarbolando tu nombre, enarbolando tu nombre Acallando a los edictos La diablada tiene un nuevo nombre Ella lobo hizo todo a preto Este es un mundo mariposital Y yo lo voy a festejar, dale, 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 dale La diablada tiene paso nuevo Ella lobo hizo todo a preto Este es un mundo mariposital Y yo lo estoy, dale, baila, 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 baila Celebrándote loana Andará este guainito Celebrándote loana Celebrándote loana Celebrándote loana Celebrándote loana Celebrándote loana Andará este guainito